Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. El régimen de Irán ayudará a Rusia a fabricar cientos de drones explosivos para su invasión a Ucrania. Nuevos datos de inteligencia revelan la existencia de un pacto silencioso entre Moscú y Teherán que incluye la transferencia de diseños para fabricar armamento en suelo ruso en colaboración persa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Después de semanas de destruir ciudades ucranianas con drones de fabricación iraní, Moscú ha llegado a un acuerdo silencioso con Teherán para comenzar a fabricar cientos de aviones no tripulados con armas en suelo ruso, según los nuevos datos de inteligencia vista por Estados Unidos y otras agencias de seguridad occidentales. Funcionarios rusos e iraníes ultimaron el acuerdo durante una reunión en Irán a principios de noviembre y los países se están moviendo rápidamente para transferir los diseños y los componentes clave que podrían permitir que la producción comience entre unos meses, dijeron en entrevistas tres funcionarios familiarizados con el asunto. El acuerdo, si se lleva a cabo en su totalidad, representaría una mayor profundización de una alianza ruso-iraní que ya ha proporcionado un apoyo crucial a la vacilante campaña militar de Moscú en Ucrania, dijeron los funcionarios. Al adquirir su propia línea de montaje, Rusia podría aumentar drásticamente su arsenal de sistemas de armas relativamente baratos, pero altamente destructivos que en las últimas semanas han cambiado el carácter del conflicto ucraniano de nueve meses de duración. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias del día. Ahora tenemos también el mensaje tranquilizador del gobierno de Polonia a la población polaca que asegura el vocero de este gobierno que no existe ninguna indicación de que puede haber amenazas contra su país. Esto después de que fuera alcanzada esta zona a tan solo 6 kilómetros de la frontera con Ucrania y que dos polacos perdieran la vida. Pero ahora vemos que está un equipo de investigación de Polonia, también está Estados Unidos, también se encuentran miembros de un equipo ucraniano observando lo que ocurre y todo esto está llevando a que en Polonia ya se asegure que las indicaciones muestran que aparentemente habría sido un misil antiaéreo del tipo S-300 el que lanzó Ucrania para interceptar el aluvión de misiles que estaba lanzando Rusia el martes contra el interior del territorio ucraniano. Pero vemos que todo esto, si en un principio Zelensky aseguraba que se trataba de un ataque ruso, ahora también el presidente Joe Biden vuelve a insistir en que se trató de un accidente, de un ataque de Ucrania. Escuchemos a Biden. ¿Cuál es su reacción a lo que dice el presidente Zelensky de que los misiles que cayeron en Polonia no eran ucranianos? Esa no es la evidencia. Zelensky habla de hoy decenas de ataques. En las últimas 24 horas, ya sea con artillería, con cohetes, con más de 20 misiles de crucero. Son distintas las zonas atacadas prácticamente en toda la geografía de Ucrania, desde Gerson o hasta Kharkiv, hasta Luhansk, distintas zonas en las cuales hay víctimas. En la región de Saporizhia, por ejemplo, en el centro del país, se habla de cuatro personas que han perdido la vida. Hay decenas más de heridos. Y otro tema que preocupa también es que el objetivo aparente de los bombardeos rusos siguen siendo las instalaciones relacionadas con la energía de Ucrania, con plantas de gas, de electricidad. Y todo esto se teme que pueda tener un efecto nefasto. Porque ya, por ejemplo, en la capital, en Kiev, estamos hablando de temperaturas bajo cero. Y se va intensificando el frío cuando van llegando ya el invierno dentro de un mes. Entonces, todo esto hace que la preocupación sea considerable. Cuando vemos que Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, asegura que la responsable de este sufrimiento es Ucrania por negarse a negociar un acuerdo. Y lo que dicen de su parte en Ucrania es que para negociar tal acuerdo tienen que tener garantías de que Rusia se va a retirar de los territorios que ocupa dentro de Ucrania. Esto ha sido una noche complicada para millones de ucranianos que han visto cómo no podían encender la luz en casa, cómo no podían calefactarse ante temperaturas bajo cero, si hablamos en grados centígrados. Pero parece ser que ya este viernes se ha podido restablecer el suministro de electricidad a casi el 100% de sus consumidores. Cerca de 21 millones de consumidores, según afirmaba los periodistas, el director del Centro de Investigaciones de la Industria Energética de Ucrania. El problema es que ayer jueves, Nacho, cerca de 10 millones de personas se quedaron sin suministro de energía. Y hablamos justamente de una de las jornadas más complicadas según nos acercamos al invierno boreal. Ya no solo por las temperaturas bajas, que decíamos, sino porque también en muchas ciudades recibieron las primeras nevadas, con lo que se puede hacer una idea del frío que debían sentir en muchos hogares ante la imposibilidad de encender los calefactores con los que hacer frente a esta situación. Además, el primer ministro del país, Andrei Duda, afirmaba que tan solo este martes 15 de noviembre recibieron el impacto de cerca de 100 misiles rusos en diferentes ciudades ucranianas y que eso propició que cerca de la mitad de la infraestructura energética del país quedase inutilizada. A lo largo de las últimas horas, ingenieros han estado trabajando hora a hora para intentar restablecer ese suministro y parece que finalmente ha sido posible. No obstante, hay muchos tendidos eléctricos que todavía necesitan reparaciones, algunos puntos de producción energética que también necesitan ser reparados para nuevamente conectarse a la red eléctrica y continuar suministrando al resto del país. Y por esta razón que el presidente Volodymyr Zelensky alertaba ayer jueves a la población de que seguramente, más allá de estos tramos horarios en los que se está redistribuyendo la electricidad a la ciudadanía, puede ser que se sumen también algunos apagones inesperados. Por este motivo, desde Ucrania solicitan a Europa mucha más ayuda para poder comprar y hacerse con servicios alternativos de producción energética, así como sobre todo para poder hacer frente a estos ataques aéreos que reciben de forma diaria. Nacho. Pau, por supuesto, en todas estas horas estamos siguiendo con interés especial todo lo relacionado con el incidente que derivó justamente con la caída de un misil en una localidad fronteriza de Polonia. Te quiero consultar qué sabemos al respecto y cuándo vamos a conocer las conclusiones, si es por supuesto que lo conocemos. En ese sentido podemos decir que a través de la conversación que mantuvo Isa Suárez de CNN con el portavoz de la Cancillería Polaca, Lucas Yacinas, espera que estas conclusiones estén disponibles en una cuestión de días. La verdad podría ocurrir dentro de muy poco, aunque dentro de lo nuevo sobre esta investigación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.